Muy buenas reptilianos, estamos aquí un día más y hoy os vengo a enseñar una de las mejores composiciones del meta, una compo nueva, que es Zyra con Ghostlys. Y además, hoy nos acompañan dos pedazo de jugadores, dos jugadores increíbles. Dion, muy buenos días, ¿cómo estás? Buenas. Y por supuesto, también tenemos por aquí a Paranoid. Hola, Juanita, ¿qué tal? Bueno, os comento un poquito sobre ellos, ellos hacen streaming, Paranoid también tiene canal de YouTube, hacemos entre los tres las guías de Tartar, que ya muchos de vosotros ya sé que las estáis viendo. Y por supuesto, esta guía, esta guía que vais a ver aquí, también la tenéis en Tartar, ahora os la mostraremos, no os preocupéis, ¿vale? Nos veis aquí muy serios, no estamos tan serios, gente, vamos a estar de risas, vamos a estar chill y sobre todo, vamos a intentar enseñaros esta nueva compo, que bueno, la traen como siempre, ¿no? Esta compo la traen los jugadores chinos, el server chino que siempre está ahí dominando el meta. Y bueno, no sé, Dion, comentanos un poquito sobre la compo, ¿cuáles son sus bases? ¿Cómo la jugaríamos? ¿Qué es lo principal, no? Bueno, esto es una compo que ha surgido a raíz del bufo también de incorporios, Zyra es una ficha que viene estando muy bien, y pues nada, ha surgido una compo alrededor de Zyra al 3, sobre todo si podéis tenerla a 3 estrellas mejor, con 4 incorporios y si hay espátulas 6, y funciona pues muy bien. Espectacular, ¿no? Eso funciona, que da gusto. Cuéntanos, ítems de Zyra, cosas importantes sobre la compo, Paranoid. Bueno, lo más importante es que esta composición se puede jugar sobre todo si tenemos salida de objetos de AP, o lágrimas y varas. Los ítems de Zyra más importantes son, yo diría, el Soji en el diente de Nashor, el último objeto es un poquito más flexible, puede ser un Rabadon, puede ser un Arcángel, hay varios objetos que le pueden funcionar. Y ya digo, yo creo que la clave de la compo, además de jugar 4 incorporios, es tener Spark o Static, es decir, reducción de resistencia mágica. Y por lo demás funciona muy bien. Para que veáis vosotros lo fuerte que está esta composición, nosotros hoy os vamos a enseñar a forzarla, ¿de acuerdo? O sea, es una compo que está tan tremendamente fuerte que se puede forzar en cualquier situación. De hecho, muchas veces, incluso con Zyra al 2, Morgan al 2 y con los incorporios incluso vamos a poder puntuar. Por tanto, si estáis entre un rango, entre, bueno, el mínimo rango posible y Challenger lo más alto posible, esta compo funciona. Da igual el rango que tengas, va a acabar funcionando. Fijaos, aquí ya nos empiezan a dar cositas, ¿no? Nos empiezan a dar aquí un Soji... Ostras, aquí se lío, ¿eh? Uf, empezamos con prismáticos. Empezamos muy fuertes, ¿eh? Empezamos bastante fuertes, sí. Oye, ¿qué cogemos? Shopping Spree para forzarnos la apuesta, ahora bastante bien, ¿no? O pillamos Sage. El emblema Sage en esta compo también tiene que ser fuerte, ¿no? Zyra es Sage, Morgan es Sage. Por supuesto que Freely Friday, bueno, andamos a su casa, ¿no? Shopping Spree creo que está en Earth. Igual es Sage Crown, ¿eh? Aquí. Yo creo que es Sage siempre, sí. Vamos Sage, bueno, vamos a rolear entonces Shopping Spree y vamos a coger Sage. Por supuesto que Pumping Up también tiene que ser buena, pero Sage nos dan ya una Zyra. Esto nos favorece bastante y cuidado que tenemos... Uy, 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 uy. Vale, aquí metemos Zyra, podemos subir, ¿no? Podemos subir, metemos Zyvir, ¿qué os parece esto? Bueno, perfecto. Y aquí siempre la cae la azulita, ¿no? Siempre, siempre, siempre. Vale, hacemos ítems, imagino. Bueno, vamos a poner esto donde sea, aquí mismo. Y el Sojin, como ya sabemos, en Zyra es uno de los mejores ítems. Y vamos a ponerle esto a la Diana para que nos tanquee un poquito más. Bueno, ¿qué pasa con el tomo? Bueno, ¿qué pasa con el tomo? Este tomo siempre es un tomo que me preguntáis mucho. Y la historia del tomo es muy sencilla. Cuando tenemos aquí siete sinergias, nos van a dar una de ellas, ¿de acuerdo? Y si tenemos nueve, nos dan dos. Si tenemos diez, nos dan tres. Y si tenemos más de once o doce, nos pueden dar cuatro de las que tenemos que no estén activas, ¿de acuerdo? O que estén activas. Vamos, eso da más o menos igual. Entonces, ya tenemos un buen planteamiento de partida. Un buen planteamiento, Story Weaver. Y en este caso, pues nos dan el emblema Sage. Pues lo cogemos, por supuesto. Es un buen emblema porque tenemos que jugar Zyra y Morgana. Más Sage, más daño mágico, pues todavía mejor. Aquí, de momento, como ya veis, no tenemos todavía más de seis sinergias. Pues no vamos a tirar el emblema. Aquí yo creo, gente, que se hace la economía, ¿no? Sí, se hace la economía siempre, sí. Vale. Hacemos economía. Me molesta vender el Yards. Tenemos una Kaylin también, entiendo. Kaylin es Ghostly, pero de momento no queremos los Ghostly, ¿no? De momento simplemente intentamos hacer buena mesa con lo que tenemos. Y después ya veremos el tema de los Ghostly. Puede ser, ¿no? Yo creo que esa es la clave. Sí, sí, sí. Exacto, exacto. Y bueno, fijaos que ya esta persona, deslevel 5, obviamente, con emblema penumbra, que ha tirado todo esto, nos gana. Tampoco hay ningún problema. Aquí hacemos 10 de economía. Y es muy importante estos 10 de economía para después subir rápidamente a los 50. Y bueno, pues hemos matado varias fichas. No estamos mal, no estamos mal. Es una buena proyección de partida. A ver, a ver. Hostias. Hostias. Vale. ¿Qué vamos a coger aquí, tú? A ver. Radiante. Guau. Uy, 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 uy. ¿Algo para Cira? ¿Este es malo? Este es muy bueno. Este es muy bueno. En el meta es que es muy bueno. Ah, y te dan Arcángel. Pues igual es este. Me dan Arcángel. La D-Cloud no creo que sea mala. Contra Lilia no es mala. Sí que es verdad que hay un Heavenly. Un Brawl tampoco es mala. Este tiene intenta D. ¿Es esto o qué? No es malito. Que sí. Vale, pues lo vamos a coger porque si no se nos espera el tiempo, ¿no? Oye, voy a poner aquí a la Sivir, ¿no? Le metemos esto y la hacemos. ¿Vosotros la haríais ya al Arcángel a Cira? Yo sí lo haría. ¿Si lo hacemos? Pues vamos a metérselo entonces. Le metemos un Arcángel. Normalmente el Rabadon también es un gran ítem. Pero yo creo que con este guante podemos buscar tanto doble guante como guante armadura. Y estos ítems de tanque siempre irán o en Shen si lo sacamos al 3 o en Illaoi si la sacamos al 3. Si vemos que tenemos muchos Shens, muchas Illaois, pues van a entrar en Shen o en Illaoi en función de la cantidad de Shens o Illaois que tengamos. Y si os estáis preguntando por la compo, aquí la tenemos, ¿de acuerdo? Esta es la compo. Sojin, Rabadon, Dienten Asher. Nosotros sustituimos el Rabadon por el Arcángel. Y esta es la frontline. Illaoi, Shen, Atros y Riven que nos da Brawler y al mismo tiempo nos da Rapsoda. ¿De acuerdo? Por ejemplo, este Shen. Madre mía. ¿Qué dice este Shen? Mira, nos lo cogen, tío. Nos lo cogen porque creo que tienen un poquito de miedo, ¿no? Ahí la Uy con armadura, ¿eh? ¡Uf! Ah, vale, 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 que también nos la quitan. Vale, vale, vale. Cinturón Diana, ¿no? Yo creo. Medio diente de Nashor. Sí, 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 muy bueno. Muy bueno. Puede ser Diana al 2 también. Y bueno, transicionamos así. También podríamos estar transicionando con 3 Story Weavers más Guardians. Podríamos estar transicionando de muchas formas diferentes, ¿no? Al final, ostras. Olvidamos la Lilia. Ah, nos olvidamos directamente, ¿no? Es mejor Cira. Es mejor Cira, sí. Ah, es mejor Cira. Vale, 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 vale. A ver, a ver, a ver. ¿Qué hacemos aquí? Metemos... ¿Queríamos hacer economía? No podemos hacer economía, ¿no? No. Simplemente metemos un Warden más. Sí. Y ya estaríamos. De momento no vamos a tirar esto. Esto lo tiraremos cuando tengamos mínimo un incorpóreo. Incorpóreo. Warden también puede estar bien, ¿no? Para ella hoy. Sí. Warden para ella hoy. También podría... Un Shen, ¿no? Un Shen también para Bejimo tampoco estaría mal. Por supuesto, si nos dan otro Sage se prende, ¿eh? Se prende. También otro Sage es bueno. Otro Sage se prende por completo, ¿eh? Vale, bueno, nos ganan. Esta ronda nos la ganan. Tienen franco... Uy. ¿Y lo del emblema Sniper qué es este parche? Lo del emblema Sniper qué exactamente... ¿Qué cojones es lo del emblema Sniper? Nada, te ha agufado y los seis son una locura. Los seis son... Bueno, 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 bueno. Sí, una auténtica barbaridad. Pero bueno, nosotros estamos tranquilos. Nos vamos a forzar nuestra Super Cira, ¿eh? ¿Cómo vamos a llamarle el título? Yo creo que el título de YouTube va a ser Super Cira. Uy. Esto nos gusta, ¿eh? Hombre, esto ya entra. Este ya hoy ya, por supuesto, que entra. Y si muchas veces preguntáis, ¿no? ¿Por qué se coloca aquí a Sivir? Podríamos colocar más o menos esto así para que se beneficie de la P. Y Sivir aquí la colocamos básicamente para que le dé velocidad de ataque, más velocidad de ataque a Sira. Entonces el Shogin pues se carga más. Aquí yo creo que esto ya se nos va. Y pues podríamos tirar dentro de poco el emblema, ¿eh? Tenemos tres, cuatro, cinco, seis, siete ya, ¿eh? Tridshot no nos lo pueden dar, además. Bueno, sería malo. Story Weaver es malo, ¿no? Dragon Lord es malo. No sé, ¿eh? No sé qué deciros. No, de momento yo esperaría. Yo esperaría, yo esperaría. Porque el Véjimo sí que puede ser útil. Exacto. O el Guardián. El Guardián está activo, pero... Por cierto, Morgana, Galio, Boliviar, Thresh, Timo, Lutz. No creo que nos entren, ¿no? Yo creo. No. No tiene pinta, ¿eh? No tiene pinta. Pues te voy a decir una cosa. Me va a molestar quitar Diana en un futuro, ¿eh? Me va a molestar bastante quitar esta Diana si la sacamos al dos o al tres. Cuidado, ¿eh? Vale. ¿Atrox también? ¿Atrox lo queremos? Atrox en la compo, por supuesto que está. Las Trillis de momento no las vamos a querer. Y aquí nos vamos a apuntar la compo. La compo, si no me estoy volviendo absolutamente loco, es Riven, Tira y Yaoi, Toe, Atrox, Shen, Morgana. Correcto. Y lo rolearíamos al nivel 7, ¿correcto? Correcto. Exacto. Vale. ¿Diente de Nashor? Guau. Muy bueno. Diente de Nashor. Me gusta bastante. Está Félix, por supuesto, que lo vamos a vender para hacer economía. Y podría incluso ser doble guante. Sí. Tiene pinta. Y podría ser incluso el doble guante es lamearlo allá para tener mejor mesa. Vamos a ver. Aquí, load subscription. Nos dan un botecito más de suscripción. Puede ser tu altía rosa. A nosotros nos vendría muy bien oro. Un pescadito. Ah, pescado. Eh, os parece bien esto, ¿no? Es lo que te iba a comentar. Esto, ¿no? Eso me ha gustado mucho, ¿eh? Esto te ha gustado, ¿eh? Para meterle ítems defensivos aquí, ¿correcto? Sí, me gusta más la Hila hoy con los ítems. No sé por qué, pero aparte es incorpóreo. Vale, vale. Así es perfecto, perfecto. Este movimiento... Guau, pues ahora nos entra una Riven. Riven por Sivir y metemos a otros. ¿Cómo nos entraría, eh? De hecho, si ganamos, vendemos esto, ¿eh? Eh, tiente Nashor también lo hacemos, tú. Oye, tres lámps de ítems más maravilloso, ¿eh? Hemos podido hacer absolutamente todo. No hemos strauteado, gente. No necesitamos strautearnos. Vamos a jugar la Super Cira y nos da igual. Nos da igual. Fijaosle ya hoy ya lo que aguanta, ¿eh? Fijaosle ya hoy ya lo que aguanta. Bueno, tampoco aguanto tanto, ¿eh? Doble espátula Bruiser, ¿eh? Doble espátula Bruiser este sinvergüenza. Ah, vale. Hay que tener en cuenta que estamos en un lobby prismático y además hay emblemas. La gente ha tirado el tomo y tiene emblema, nosotros no tenemos el tomo de momento tirado. A ver, Recombo Bulator. Esto es una épica al 2. En otra situación lo haríamos. Nos queremos forzar Cira, recordad. No queremos Recombo. Entre Keepers y Teaming Up, yo creo que Teaming Up no está mal, ¿no? No, no está mal porque es dinero al final. Es oro. Esto no. Bueno. Quiere mintarse. No, es esto. Dinerito. Es Dinerín. Zoé. Vale. Nos dan Zoé. Aquí sustituimos esto por esto ya. Que nos da además Arcanist, que es brutal. Y aquí vamos a subir y vamos a meter este Atros, que por supuesto ya nos da el primer Gosling, dos Goslings. Y tenemos 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 ya, ¿eh? Uy. Pronto lo vamos a poder tirar, ¿eh? Es interesante. Y la vida, la vida que te han ofrecido aquí del Teaming Up es muy buena, porque puede ser tanto Morelos como Redención. O sea, que es bastante buena. ¿Preferimos la Redención por encima de la Warmog? Es que se cura mucho con la combo Redención WMR. Vale. Lo llevamos opiniendo... Se quedando ya un tiempo que está muy fuerte. Con la Annie también estaba muy fuerte porque te curabas infinito, ¿sabes? Sí, sí, sí. Así que creo que sí. Es muy bueno la WMR y la Redención. Es cierto que la WMR Radiante, al curar, es verdad que teniendo vida máxima con la Warmog, podría ser incluso bastante interesante. Sí, sí, sí. Al final, cualquiera de los dos ítems que podamos hacer, tanto Warmog como Redención, va a estar bien. ¡Uh! Mira. ¿AP? Tienes el cinturón, eso, ¿qué? Sí, creo que sí. Para Warmog. Ahora sí que tenemos que hacer la Warmog, ¿no? ¡Uy, uy, 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 uy. Aquí sí que hacemos la Warmog, un cinturón nos lo vamos a reservar para el Morelo. Y el otro ya veremos qué hacemos, ¿no? Nos apetece tirar esto ya Apetece mucho, ¿eh? Me apetece Es cierto que hemos ganado ahora Eh, toma Bruiser Yo creo que es Warden, ¿no? Yo creo que es Warden antes que Bruiser Porque así, porque ¿sabes qué pasa? Que en la compo no suele meter el Garden 2, así que nos viene bastante bien Pues se lo va a meter al Atros de momento A la isla hoy Se lo venderemos a Atros Y estamos muy tranquilos ahora mismo Estamos muy tranquilos, tenemos una mesa increíble Esta cira, ya estáis viendo las barbaridades, que, oye ¿Qué es esto? No tienes 4 ni 6 Madre mía, ¿qué es esto, tío? Sí, sí, sí Esto es de vergüenza Esta composición es un poquito de vergüenza, ¿no? Es que hace muy buena sinergia Que los fantasmitas al final pegan daño mágico, la cira O sea, si va pegando a la gente que tiene fantasmas Se lo baja de 3 básicos las plantas Uf, me gusta mucho ya Además le han aumentado la velocidad a las plantas, ¿no? Le han hecho varias cositas a la cira Anda, aquí hay un tío que ha dicho Bueno, no me apetece seguir jugando Es normal, ¿eh? Es normal Vale, aquí cogemos AP siempre, ¿no? Para el Morelito Vale, cogemos AP para Morelos No sé, yo creo que se lo metemos al Garen mismo, ¿no? Para estar que nos den Morgana Temos apuntada a Morgana Vale Entonces, aquí Ya habéis visto Hacemos una mesa normal Tranquila Metemos Intentamos buscar cira, ¿no? Intentamos meter 6 de transición También buscamos de... Uy, 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 uy Buscamos de transición También Bueno, Storyweaver Que son los rapsodas, ¿no? Los Los Guardens Los Ghostleys Los jugamos de transición Y vamos subiendo economía poquito a poco Generamos economía Generamos economía Hasta que llegamos a level 7 ¿Cuándo tenemos que llegar a nivel 7? Fácil En la ronda 4-1 Tenemos que ser nivel 7 siempre Y además deberíamos ser nivel 7 por encima de 50 de oro En la 4-1 Level 7 por encima de 50 de oro Cuidado que este se puede jugar nuestra composición, ¿no? ¿Verdad? Podría jugárselo, ¿eh? Podría, podría jugarlo, sí Pero Como está tan fuerte No creo que haya ni problema alguno, ¿no? Este modelo se me ha olvidado hacerlo, gente Bueno, no pasa nada Ganamos igual Ganamos igual Dios, cira, tío Tenemos problemas ya Sí, sí, sí Vale, pues estamos bien Hay que decir que los incorporos están fuertes en el meta Y muchos jugadores lo van a querer jugar O tanto con Senna Como con Epicas O con Cira Entonces Se pueden seguir jugando con las piezas al 2 Vamos a comprobarlo Y si nos dejan Cira 3 O ir a O y 3 Pues perfecto Claro Pero si están cogiendo Sen y tal Y si no sale, pues Con las piezas al 2 Full tanque A ver, esto no nos gusta mucho, la verdad Con Atros y en Zoe Tiene más hueco, ¿no? Atros y Zoe Vale Y le voy a meter el More lo mismo al Garen, ¿eh? De momento Sí, sí Que haga algo Y le meto el cinturón este también Y ya veremos lo que hacemos después Ese Garen en un principio se va por una Riven Y nos faltaría meter Shen por Diana Y ya estaríamos Y la compo estaría acabadísima ¿Vale? Tenemos buena transición Vamos a ver si conseguimos esta última victoria Antes de llegar a la fase 4 Y después seguramente subamos Y roleamos mínimo Hasta ya hoy al 2 Esto es importante, ¿no? En la 4-1 Subimos a level 7 Y roleamos por la composición al 2 Da igual lo que pase Uy, este de Brawlers Como va, ¿eh? Y además le dan ¡Ay! ¡Ay! Vale, 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 vale Aún así, fijaos Tira lo que pega, ¿eh? Pega mucho, ¿eh? Madre mía Con los equipos polios Aquí el problema es que no tenemos tampoco 4 6.000 de daño ¡Qué barbaridad! Vale Entonces aquí lo que vamos a buscar es una Riven Nos faltaría Riven Que ya la tenemos apuntada Morgana Y si no nos dan Morgana Pues la podemos sustituir por otro Por otro Gossly, ¿no? Que podría ser perfectamente Pues Keldin Ocaín Vale Pues en un principio Aquí vamos a subir ya de nivel ¿Vale? Vale Aquí vamos a vender esto Que no lo tenemos ya Y vamos a poner Por ejemplo esto Entonces Aquí roleamos por Illaoi al 2 Y cuando tengamos Illaoi al 2 Atros, 2 La Riven La trompo básica Al 2 Simplemente lo que tenemos que hacer Es sencillo Rolear por encima de 50€ Para conseguirlo todo Esto de momento No lo soltamos Y aquí vamos a rolear Para... Uy Conseguir las cositas Vale Es que hay Riven Sí Perfecto Vale Hemos sacado ya la Riven Que era muy importante Para el reset De Galen No nos está Ahí está bien W-1-10-10 Y Morelo Ahí Güey ¿No mismo? Sí Vale Ítems Nos han dado unos ítems un poco malos El AP sí que puede ser Spark Pero esto habría que reforjarlo ¿No? Reforjamos cinturón a lo mejor Sí Reforjamos cinturón diría yo Esperamos esta ronda ¿No? Sí Vamos a esperar esta ronda Es muy buena Sí Aquí necesitamos gitar mínimo un... A ver En realidad esto puede ser un emblema Ghostly Estaré bastante bien Tenemos mucha sinergia Mucha Wow Sí Muchas Sacar emblema Ghostly es muy bueno aquí Porque al 9 lo metemos los 6 Los 6 Ghostly No al 9 Vale A ver Little Buddies en un principio No lo vamos a jugar Welfed tampoco Y aquí yo creo que es Armasis ¿No? Con un poquito de curación y ya está ¿No? Sí Capricis no es mala pero tiene muchos sitios O sea que va a dar más Vamos a soltar esto Nos dan efectivamente Vale El Ghostly De maravilla Y aquí roleamos ya por encima de 50 de oro Buscando Shen 3 Buscando las cositas A ver ¿Qué queremos? Bueno no tenemos Illaoi Voy a rolear hasta una Illaoi ¿No? Es bastante importante La tirada la pueden meter en el hueco Sí No nos la están dando Como ponemos en la guía Si en el caso de que te den En vez de Illaoi Te dan Shen Puedes cambiar ítems Y guardar en tanque Pero bueno Vamos a esperar Ahí o arriba incluso Ahí mismo No sé La he puesto ahí Pues no sé por qué De momento Como esto va a ser una futura Morgana ¿No? De momento Que nos vaya duplicando las tiras ¿No? Ahora sí que reforjamos cinturón ¿No? Yo creo Sí 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 La crema Rabadon No podemos hacerlo Sable, pistola La pistola es lo único que podemos hacer aquí Porque la SPAR como ya hemos dicho es muy importante Muy importante Vale Pues hacemos El daño de los fantasmas es mágico O sea es necesario Es necesario Pues hacemos Sable, pistola de momento aquí Y después a lo mejor estos sitios pueden ir en Zoe Si las haremos al 3 Que también vamos a buscar Zoe al 3 ¿De acuerdo? Vale Nos dan otra cira Estos son buenas noticias Bien Muy buenas Muy buenas noticias Y el problema es que no tenemos Illaoi No tenemos Illaoi Esto es un problemita grande Esto es un gran problema Aquí normalmente el posicionamiento es este Shen entre dos personajes Porque cuando tira la ulti Protege a los personajes en los que está alrededor Por tanto este es el posi correcto Correcto Ahora como esto tiene ítems Lo colocamos aquí He visto que hay muchas Morganas fuera del pool No me ha gustado nada Eso no gusta No gusta la verdad Eso no me ha gustado absolutamente nada Y fijaos como va este tío La gente va ni mal La gente va ni mal Esta gente es buena Esta gente no se han dado en tonterías Igualmente fijaos como cira trabaja Aún así O sea Podemos ver que la gente va loca Tenemos un lobby frismático Tenemos un lobby de doble Doble tomo Y aún así La cira se baja toda la frontline Tenemos Illaoi al 1 Que es muy importante la frontline En esta composición Sí lo más importante Diría incluso Correcto Y estamos ganando O sea ya veis que funciona perfectamente Hasta con las fichas al 2 Vale Aquí te vamos a buscar resistencia mágica Obligatorio Pero obligatorio Sí Hay dos además Hay dos Esto es bueno Esto es bueno Esto es muy bueno Esto es muy bueno Vale va Una resistencia mágica Nos llega 100% seguro ya Por tanto estamos tranquilitos Aquí hago una ligera vuelta Una ligera vueltecita Para pillar el 3 de oro Y como estamos estables Ahora Generamos economía Roleamos por encima de 50 de oro Y si vemos que nos baja mucho la vida Roleamos a cero Para conseguir ya las fichas Vale Aquí volvemos a generar economía Esta SPAR de momento Bueno se la metemos a ATROS ¿No? Yo creo Sí Tiene SPAR O sea tiene Este ATROS Es un ATROS un poquito confuso ¿No? Podríamos decir Tanquea No sabe muy bien lo que hacer Tanquea, tanquea ese ATROS Confiamos Si ATROS no tiene ni idea De lo que va a hacer ¿No? Vamos a colocar esto aquí Para proteger la SPAR Vale Pues este es nuestro POS Y fijaos la WEI Que bien nos ha entrado Para Para fichitas al 3 Nos viene Nos viene de maravilla Vamos Nos viene de maravilla Vale Este es el absoluto Loto de los Brawlers 6 Bruises 3 Exalted Este va tremendamente fuerte Pero vamos a ver si esta Cira consigue cargarle a Arcángel Y Y que se prenda toda Sí A ver Con esta composición también es realmente importante Que intentemos posicionar a todos los cosplays del mismo lado Para que los fantasmas salgan todos a los mismos personajes Y podamos bajarlos de un par de ultis ¿Vale? Porque lo que los Ghostly generan fantasmas ellos Pero los demás personajes que no son Ghostly también lo aplican Entonces te interesa que estén agrupados y ataquen al mismo objetivo Correcto Yo me acabo de volver loco Me acabo de volver loco ganando a ese tío A ver ¿Podemos poner cuánto daño ha hecho? Toma Bien Pues ha hecho 9000 de daño una ficha al 2 No sé Vale, vale No sé Oye, oye, oye Oye, oye Oye, oye Vale, eh Están en... Vale Oye, que llevan cosas, eh Llevan cosas O sea que si funciona Cira aquí Doble... A cinco morganas tiene este sinvergüenza Ah, yo cero Vale, gracias Guau, 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 guau Ay, la luz Mal posi Esto ha sido culpa nuestra Estamos distraídos, gente Lo siento Podría decir posidif Posidif, esto es posidif Es posidif, sí Cuidado, eh Cuidado Hombre, pero Cira Tampoco Tampoco me hagas esto, no, Cira Tampoco me hagas esto, Cira Espérate, que la wey tira una ulti Espectacular Y ya hoy Y ya hoy no sé lo que está haciendo ahí detrás Queda el bicho Y ya hoy no sé lo que está haciendo ahí detrás Pero se está portando un poquito mal, eh No, bueno, pero ahora le ganan, no Overtime nos ganan Vale, sí, no pasa nada, eh No pasa nada Pues está mucho mejor ganar esta ronda Obviamente Pero de momento Estamos bastante, bastante bien No nos han dado ni una morgana No Súper importante Bueno, TAS 6 Vale, aquí nos dan Un par de cositas Sí Y la wisita Oye, por cierto Los 9, o sea Los 6 goles Los podríamos meter ahora después, eh Muy buenos, eh A lo 8, sí Eso sería espectacular Igualmente Hasta que nos haremos Tira 3 Hasta que nos haremos las cosas No hacemos nada más, eh Vale Cogemos esto Vale No voy a coger nada más Por si acaso Y aquí dejamos hueco para nada Uff Sí Así se me escapa O incluso antes de coger cosas Rolea Ahí se sale algo y te hace hueco Y ya lo Ahí está A ver Overbooting Totali Overbooting totali, ¿no? Doble guante Sí, sí, sí ¿Doble guante? Warbreaker Sí Sí Vale, Warbreaker Y a ver qué es esto Ah, bueno, es al 2 Podría haber sido una morgana al 2, eh Vale, vale Warbreaker, bueno, se lo metemos a Zoe, ¿no? Es nuestro único Nuestro único carry posible aquí Exacto Tenemos muchísimos ítems, eh Tenemos muchísimos ítems Oye, otra Otra Lursa aquí, jodiéndome Un Lux Is back Otra persona también está jugando Ghostly Se también está jugando Ghostly Se está jugando muchas cosas Sí, pero raros Ghostly raretes Bueno, fijaos Tenemos 33 de vida Aquí Nosotros ya estamos cansados de perder Hay que rolear Hay que rolear Además tenemos muchas tiras Tenemos Aquí venderíamos los atros Es la última prioridad Sí Y es importante hitear ya, eh Porque si no nos podemos marchar Si no nos podemos marchar, eh No podemos perder más vida aquí Aquí voy a vender los 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 atros Sí, claro que está copiado ahí también Esto lo vendemos Vale No nos gusta El vacile, eh No No nos gusta Te voy a decir de vender el Hawái ya Pero claro Voy a confiar igual demasiado Vamos a hacer esto Mira, toma Vale, perfecto Morgana Importante Y Vale, vale, vale Vale, vale, vale Vale, vale, vale 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 Subimos Metemos Morgana ahora Que se duplique esto Y nos lo salen al 3 Le metemos los ítems de tanque Y estamos Y estamos Vale, tira 3 Esto ya tiene que empezar a funcionar, eh Toma Tiene que hacer algo A ver Tantitas Sí, sí, sí Empiezan a hacer cositas Igualmente este tío va muy fuerte Lo que pegan las plantas Dios mío Dios 11.000 de daño Y ahora cuando metas a Seperas Nos falta un Caín, ¿no? Nada más Nos falta un Caín, una Kaylin Vamos a apuntárnoslo Caín o Kate Nos han dado Morgana Y nos ha salvado la vida La realidad es esa Es muy necesaria Pero normalmente Deberíamos tenerla Hace mucho tiempo Hace tiempo Sí, hace tiempo Allí vamos a subir Y vamos a rolear En un principio La Wey se va a quedar Un último turno Para que sea Shen al 3 Vale Yo creo que hasta paraba Esta ronda, eh Al tener el lugar de siguiente Y si ya sabes Que te van a dar Shen natural Es que queremos Que sea este Shen, eh Sí, sí, sí Llámame el otro, eh Sí, te lo iba a comentar antes Que querías Ah, me lo querías comentar antes, ¿no? Ah, me lo... Antes Quería esperar La vez que pasaba Ah, me lo querías comentar antes Vale, 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 vale No, me lo querías comentar antes Vale, vale Escúchame A lo mejor me llamáis loto Pero yo creo que Tal vez es meterle Morelo ahí, ¿no? Morelo aquí, eh Bueno, es que el Morelo Morgana Es muy bueno, ¿no? Esa es que el Morelo Tampoco tiene que hacerlo mal, eh Lo aplica muy bien La Morgana Aplica en área Oye, como esquiva la Zira, eh Bueno, Zira Madre mía Madre mía Mira las plantas Tantitas Vale, 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 vale Estamos Aquí hemos hecho esto Para que los ítems estos O sea, nos interesa Que el Shen tenga triple ítem Bueno Vale, a ver, ¿qué es esto? Bueno, pues todos los ítems Que sean de daño Para nuestra ZO está bien Borro Y así de niega a Sudir Vale, me gusta E incluso podría llegar a entrar el Udyr, eh Sí, puede llegar a entrar el I.N.9 No, no E incluso ahora Ah, no, ahora entran los seis Gosleys, ¿no? Claro Y ahora entran los seis Vale Vale, vale, vale Pues ahora sí tiene que entrar el Morelo en Morgana Rabadón, Sable, Pistola, aquí Correcto Exacto Y la wey que nos sobra por completo Vale Toma Oye, pues esta wey nos ha venido bastante, bastante bien, eh Y a Zoe, a esa, ahí Zoe, la metemos aquí Metemos esto por aquí Le metemos el Sable Pistola Para que meta buenas, buenas hostias Le metemos el Morelo aquí Esto va a ser un doble guante en el tanque, yo creo, ¿no? Sí, yo creo que sí Y después esto a Riven No hay más Sí, sí No hay más Estamos Y ahora ya el objetivo Irnos al EVE9 Irnos al EVE9 para meter el cuarto seis Para meter un Bemoth Yo creo que aquí Bemoth Al tener lesión al tres Sería lo más importante Emblema Bruiser Emblema Bruiser Un Galio aquí muy potente Vamos a ver si conseguimos aguantar esto, eh Este tío va muy fuerte Este tío seguramente nos gane, sí Ocho Bruiser Estos son ocho Bruiser, yo creo, incluso Te gana, ¿no? No creo que la Zira lo haga, ¿no? Que va, que va No, no, no ¡Ah! 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 14.000 de daño, eh Eso que va muy fuerte, eh 14K Va Vale ¿Esto es rolear? ¿Contra quién nos toca? Bueno, ahora dos Nos toca un trauma enfermo, eh Y sacan Sí Que no te entra la Zira y creo que estamos Es que subir y meter el Udyr es muy tocho Porque te da Bemoth En Sen Sí, además es una ficha muy fuerte el Udyr Sí, Udyr es muy fuerte Pero ¿cuánto nos queda para subir? Depende, ¿no? Este tío nos tiene que ganar Este va volando El mono al dos también Mono dos Bueno, Morgana tira una buena ulti Pero no No nos aguantan Este tío va muy, muy fuerte Este tío va muy ¡Ay! Por favor Vale, va Podemos aguantar Podemos aguantar Y bueno, ya es un top 4 En un Contra gente Que va absolutamente loca, eh Y cuidado que no No alcancemos una posición más Cuidado, eh Y si metemos aquí un Udyr Puede estar fuerte la situación, eh Vale 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 Este tío parece ser El de los Bruises Va a ganar El de los Celestiales No, pero es el otro Vale, de acuerdo Oro Necesitamos oro Necesitamos que de este Del Loot Subscription Nos den orito Orito Y ahora el dragón Oro después Y a ver si podemos levear A lo mejor podemos levear Va a estar justo, eh Esto va a estar justo Aquí metiríamos Udyr Sustituiríamos el emblema Ghostly aquí De hecho, a lo mejor Udyr es mejor que Riven, eh ¿O no? Podría serlo Si te falta un poco de tiempo Online, sí Yo pensé que eso Luego lo otro te da Riven te da vida A todo el equipo Vale Y te ofrece también La P De Rapsod ¿Te da? No No, no ¿Y crees que es una locura Vender aquí Morgana, Riven Tener una dentro Al uno Y subir? Ah, no te llega, ¿no? No me llega, no No te llega por dos Perdón Qué pena Hay que aguantar Hay que aguantar una Sube esa Sí, hay que aguantar una ronda Como sea Y... Algo para Morganita Sniper Pues no hay otra, ¿no? No hay muy buenos objetos La verdad No son muy buenos Que digamos Vale Esto para que Morgana Caste más Vale, va Vamos a aguantar Va, Morgana Tiene una buena ulti, tía ¡Hostia! ¡Urro! Se nos ha colado un mono No, no, no Estamos, estamos El Sien está ahí delante Sien está delante Pero esto es Cuidado, eh La hostia Esto es Toma ¡Dios! Oye, 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 oye Esto me habrá pegado mucho Le metemos toda Le metemos toda Toda la mesa Morgana 2 es fundamental Morgana 2 es fundamental ¿Cómo va el de los Breezers? Están todos enormes Vamos a ver qué nos dan aquí ¡Oro! ¡Oro! Perfecto Un poquito tarde, ¿no? Nos hubiese gustado Nos hubiese gustado antes La verdad Un pelín antes Estaría bien, sí Vale Vale, igualmente nos viene bien, ¿no? Porque podemos subir la Morganita Aquí vamos a subir Vale Vale, 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 vale Vale, vale, vale Vale, vale, vale Eh Ah, nos dan más Esto no entra, ¿no? No Vale Nos enfrentamos al avión De 8 Breezers, eh 8 Breezer, Kai's a 2 ¿Cómo nos ¿Cómo nos posicionamos? Este tiene que ser así, ¿no? Sí Sí Sí, tiene que ser así Tiene que ser así Y este Morgana tiene que tirar la última ahí detrás Pero la va a tirar delante, obviamente Sí, la va a tirar delante Porque hay muchos personajes agrupados Silas, no te vuelvas No lo hagas Silas ¿Puedes fallecer, Silas? Sí, sí, sí Sí te ha fallecido, eh Vale, aguanta Shen Aguanta Shen Buena ulti de Buena ulti de Morgana Dios Otra Hazlo Toma En las plastitas Level 10 ese, eh Le ganamos un level 10 a Estel Morgana ha hecho 12k Y tira 10 Vaya combo Vaya combo Dios Mira esto, eh Mira esto Top 3 ya, eh Zuri, ahora nos enfrentamos al boss final, eh Que es el del El del Woodron al 2, eh Sí Eso sí que es un puto boss final, eh Esto sí que es un boss final, eh No, no, no Lo bajamos, lo bajamos Oye ¿Hacemos el posicionamiento en la tech secreta? Contra este Sí, sí, sí ¿Hacemos la tech secreta? Hay que hacerla Hay que hacerla Bueno, os vamos a enseñar la tech secreta, eh Udyr tiene que estar aquí Esto aquí Esto aquí Esto aquí Esto aquí Esto que se venga por aquí Y esto aquí Es muy buena esta Porque Udyr se muere Y el Kayn Tiene que dar la vuelta Porque se queda con el 50 de vida aquí Regenerándose Entonces el Kayn se queda medio tonto Vais a ver Aquí lo mata rápidamente Entonces se ve Eh ¿Dónde vas? Le estamos focuseando ya Igualmente yo creo que nos va a ganar Este tío va enorme, tío Si nos gana Pero fijaos que ha estado muy ¿Cómo? Está muy rota, Iguana No, no, no No puede ser ¿Qué? Acaba de ganar una compo De legendaria o el 2, eh 7 Madre mía Vale, ¿ítem? Ítem Para Udyr o Sí Una coronita, ¿no? Para quitar eso del pool y Y además le quitamos ratanaldosa a este Exacto Ah, no, ya la tiene Bueno, por si acaso Por si acaso, ¿no? Oye, os ha gustado el posi Chad, si os ha gustado el posi Ya lo sabéis Por cierto Os dejamos El link de la guía El link de la guía En la descripción En la descripción Eso sí No quiero veros en mis lobbies Y que me la forcéis, eh Que nos conocemos, eh Nos conocemos ¿Vale? No nos dan ni un Udyr Perfecto Aquí no tenemos nada más ¿Vale? No creo Ahí Vale Bueno A ver Aquí hay que posicionar Es en el otro lado Eh Hay que poner esto aquí Hay que poner esto aquí No, el truquito les ha gustado Oye, no nos enfrentan a la copia Yo creo que esto es más Este es level 10, tío Este es level 10 Este es Saya 2 Ahora sí que nos ganan, gente Igualmente GG's yo creo, ¿no? Yo creo que es GG's esto Sí Y es un suscripción de botín Y al final KV pasa cualquier cosa, ¿no? Sí Fijaos dónde está su Udyr Bueno Nos vamos un poquito a la mierda Oye, Udyr Lo tuyo es de una sinvergonzonería absoluta Igualmente Fijaos cómo le hemos peleado Y casi le ganamos Casi le ganamos ¡Ah, ah, ah, ah! ¡Adiós! ¡No! Un poquito Era Ya si top 2, tú Era top 2 Y era top 1 Porque a la otra lo podíamos ganar No, a la otra lo ganamos Tenía epitavos Tenía epitavos también Brutal Brutal Tira Bueno, gente Espero que os haya gustado el vídeo Sí Si os ha gustado Por supuesto Suscribiros Es absolutamente gratis Y sigan a Paranoid Y a Dion en Twitch Paranoid además También tiene el canal de YouTube Lo dejaremos en la descripción Y nos vemos en el próximo vídeo Mil gracias Y hasta pronto Chao Chau